Bienvenidos a mi primer vídeo Los que ya me conozcáis y no os hayáis enterado estaréis en plan ¿Qué cojones? Y es que llevo intentando grabar este vídeo ya Tres putas veces Este es el tercer intento, la tercera buena vencida Por favor Porque es que no sé cómo cojones decir esto Es que no tiene puto sentido Y la cosa es que... Me han borrado mi canal de Youtube Este es otro canal de Youtube que me he creado Así que por favor Suscribiros otra vez, por favor Compartidlo Por favor, muchas gracias Os lo agradeceré Y... 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 Y seguirme también en Instagram Que lo tenéis aquí Ahora os explicaré en el PC Qué ocurre con mi cuenta Y cómo cojones se ve Y qué pasa, ¿vale? Porque supongo que algunos estaréis rayados Supongo que os importa una puta mierda Pero la cosa es que... He perdido mi cuenta de Youtube Y me jode bastante, la verdad Me jode bastante No tenía una gran cantidad de suscriptores Como para decir Joder, qué putada He perdido... No, no tenía gran cantidad de suscriptores Pero la cosa es que fastidia Y jode bastante Perder el hecho de no poder acceder a tus vídeos que has subido Y has editado y les has dado tanto trabajo, ¿sabes? Pero bueno Los volveré a resubir a este canal No todos los vídeos solamente Sino una parte No todos Porque es una puta locura Y pues para los que vengáis nuevos a mi canal Ya ya habréis visto en el título Que pone Mi primer vídeo de Youtube No es mi primer vídeo literalmente Si de esta cuenta de Youtube Que tengo dos suscriptores, creo Así que suscribiros a este canal Activeros la campanita Importante La campanita, de verdad Importante La más importante Si os suscribís y no activáis la campanita Es como... Como jugar al parchís con una venda Así que, pues si es la primera vez que estés viendo uno de mis vídeos Me presento Me llamo Sarki Mister Sarki Como Bond James Bond, ¿sabes? Próximamente Mañana Subiré mi especial 10 suscriptores Dentro de poco Subiré preguntas y respuestas Que tenía que haber subido El anterior canal Hace como un mes Pero no lo subí por pereza De grabar Pero ya se fue la pereza Se fue Se ha ido por él Y la cosa es Esto no viene a cuento Esto no tiene nada que ver Esto con el vídeo O sea, ahora mismo Esto es como Promociona un Youtuber algo Pero yo no promociono nada Sino que quiero enseñar La mejor camiseta del mundo O sea Por favor, mirad esto Por favor O sea, en serio Es la mejor del mundo Ed está mejor del mundo Creo que no hay mejor camiseta Que la camiseta de Enderson No sé por qué Enfocaré O sea, enfocaré la puta cara a Enderson Ahí estamos, miren Voy a pasar al ordenador A mostraros Qué ocurre Eh, vamos Vale, pues aquí estoy ya En mi ordenador Os voy a explicar Qué ha pasado Este canal que estoy viendo actualmente Es mi nuevo canal Que tiene dos suscriptores Y no tiene ningún vídeo Claro, cuando haya subido el vídeo Ya tendrá un vídeo Será este No Veramente Y la cosa es que Pues os voy a enseñar Cómo está actualmente Mi canal Este es mi canal Mi canal que me han cancelado Mi antiguo canal Vamos a llamarlo así Que Tengo Estoy suscrito Claro, estoy suscrito Yo tengo la campanita activada Porque es importante Y pues Pues aquí está ¿Veis? No sale la foto de perfil Está out Está fuera Totalmente fuera Y claro ¿Qué pasa? Cuando me intento meter a mi cuenta Cuando te intentas meter a la cuenta Pues pones tu usuario Y tu contraseña Y en cuanto pongo mi contraseña Me sale Es tu cuenta De la escuela primaria Barra secundaria K12 Está suspendida Vale, os explico esto Sin que tengáis que leer Todo este artículo entero Pone que mi cuenta De la escuela primaria Barra secundaria Ha sido suspendida ¿Por qué? Pues porque Que mi canal De youtube antiguo Fue creado Vamos a volver a mi canal De youtube antiguo Fue creado En el 15 de noviembre De 2012 Como fue creado En el 15 de noviembre De 2012 Pues ha pasado Bastantes años Entonces El gmail Barra correo el sueno Y como lo queráis llamar Cuenta de google Que tenía asociado No era Arroba gmail O arroba hotmail Sino que era Arroba Y el nombre De la De la escuela A la que yo pertenecía Que era la escuela primaria O sea, ni secundaria Siquiera, ¿sabes? Primaria Cuando iba al colegio Hay alcohol Como que Tiene una fecha De caducidad Estas cuentas Y pues Se me ha caducado Por gilipollas Pero de todas formas Me ha estado Mucho tiempo Dando muchos Putos problemas El tener el arroba Con ese nombre Es decir Los que tengáis cuenta De él Con la escuela O con el instituto O algo de eso Y no tengáis gmail propio Haceros un gmail propio En serio O sea, da muchos problemas Con un montón de cosas Últimamente Ya no daba tantos Pero Hace unos años Me daba problemas con todo No me dejaba comentar En los vídeos de Youtube No me dejaba tener el partner Cuando no hacía falta Mil suscriptores No me dejaba Prácticamente hacer Casi nada Simplemente por no ser Arroba gmail O arroba hotmail Simplemente por ser gilipollas Y eso pues No tengo gran cosa Que deciros más Espero que os haya gustado Mi primer vídeo Mi primer vídeo Ha sido un poco Un poco mierda Práximamente veréis Pues volveré a subir El trailer del canal Volveré a subir Los últimos vídeos Los últimos 6 7 vídeos Más o menos Los volveré a resubir A este canal Y me gustaría Pues que los compartierais Y que compartierais el canal Otra vez Por favor Porque empezar de cero Cuesta bastante La verdad Sobre todo cuando ya llevas Tiempo en esto Y te joden todo Por que sí Y lo dicho pues Nos vemos en el canal En el próximo vídeo Con preguntas y respuestas Lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que le deis a like Lo compartáis Y suscribáis Activa la campanita Importante Me sigáis en Instagram Y bueno gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Me estás escuchando tú Como no te suscribieron La mejor vida del mundo Literalmente O sea es la mejor vida del mundo No hay mejor vida que la Monster Bueno está por ahí Ese tal agua Pero el tal agua A veces no